Hola mis amiguitos de Guggeteando, gracias por visitar el canal y pues estar al pendiente en Experimenta TV de todos los juguetes, cuentos y fantasías esperadas para los niños, así que espero se diviertan mucho el día de hoy, así que comenzamos. El cuento que vamos a platicar de este día es El Niño y la Luz, disuértalo. En un pequeño y lejano pueblo de China vivía un niño llamado Kang, sus padres eran unos campesinos muy pobres así que los tres trataban de salir adelante como podían y sin poder permitirse ningún tipo de lujo, tener algo de comida, un techo debajo en el cual dormir, nada más. El matrimonio soñaba con que algún día su hijo Kang pudiera estudiar, ambos tenían muy claro que no querían para él una vida que llevaban actualmente así que aspiraban a que tuviera un futuro más prometedor en la ciudad. Kang, consciente de esto, era un chico bueno, aplicado, inteligente y estudioso, pero cada día se encontraba con un problema que le ponían las cosas todavía más difíciles. Durante el día ayudaba a sus padres en las labores del campo y cuando quería ponerse a estudiar ya era noche. Esto resultaba un gran inconveniente para él porque su cabaña era de madera y no había luz artificial. Estaba desesperado, quería estudiar y sin luz no podía leer. Deseaba probar los exámenes de la escuela y con los años poder ir a la universidad, pero mejorar su educación a oscuras era totalmente imposible. Un año llegó el crudo invierno y una noche se asomó a la ventana para ver el fabuloso paisaje nevado. Estaba encimadísimo cuando se dio cuenta de que la nieve emitía una luz blanca muy tenue, muy bella pero casi imperceptible. Kang era un muchacho muy listo y decidió aprovechar esa pequeña oportunidad que le brindaba la naturaleza. Se puso un viejo abrigo, se calzó sus estropeadas botas de cuero, cogió el material del colegio y salió a la habitación caminando muy despacio para no hacer ruido. La capa de nieve era muy espesa pero a pesar de todo se tumbó sobre ella, abrió uno de sus libros y gracias a la luz blanquecina que reflejaba la nieve pudo leer y aprovechar para poder aprender. El frío era infernal y sus manos estaban tan congeladas que casi no podía pasar las páginas, mas no le importaba porque se sentía que merecía la pena el esfuerzo. Permaneció allí toda la noche y como sea todas las noches del invierno. El tiempo pasó rápidamente y un día los rayos del sol de la recién llegada primavera derritieron en la nieve. El pobre Kang observó con lágrimas en los ojos como su única oportunidad de poder estudiar se disolvía ante sus ojos sin remedio. Después de cenar se acostó pero debido a la preocupación no pudo dormir. Harto de dar vueltas y más vueltas en la cama decidió salir a dar un paseo por el bosque en el que había pasado tantas horas en vela. La visión que tuvo fue increíble. Contempló emocionado como la primavera se había llevado a la nieve. Sí, pero a cambio había traído un montón de luciérnagas que iluminaban y embellecían las cálidas noches de marzo. Se quedó un rato pasmado ante el hermoso espectáculo y de repente tuvo una gran idea. Entró corriendo a su cuarto, cogió los libros y regresó al bosque. Se sentó bajo un árbol de tronco enorme y dejó que las luciérnagas se acercaran a él. ¡Bravo! Su luz era suficiente para poder leer. Se sintió tan feliz. Una noche tras otra repitió la misma operación y estudió bajo la brillante luz de las amigables luciérnagas. Gracias a eso pudo aumentar sus conocimientos y avanzar muchísimos sus estudios. El chico era tan pobre y no tenía recursos, pero gracias a su sacrificio, esfuerzo y voluntad consiguió superar una barrera que parecía insaciable e inalcanzable. Durante años estudió sobre la nieve en invierno y con la ayuda de las luciérnagas en los meses de primavera y verano. El resultado fue que consiguió superar todas las pruebas y los exámenes de la escuela con calificaciones brillantes. Al llegar la mayoría de la edad, entró a la universidad y llegó a convertirse en un hombre sabio y adinerado que logró sacar a su familia de la pobreza. La vida lo recompensó. Esta preciosa historia nos enseña que nunca hay que vencerse bajo cualquier circunstancia o dificultad. Con ilusión y esfuerzo casi todo se puede lograr. Vence los obstáculos y lucha por tus sueños. La vida te recompensará igual que al buen Kang. Así que disfruten de esta y otras historias en Gugueteando por Experimenta TV y recuerda que ya tenemos nuestro canal alterno en el cual subimos puro contenido de Gugueteando. Así que activa la campanita, suscríbete y darnos un like. Nos vemos. Que tengas un excelente día.